¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip del Gorila Soviético. En muchas ocasiones jugamos Fortnite para destrezarnos, pero hay ciertas cosas que nos permiten hacer el juego, que en ocasiones se ven totalmente inocentes, pero realmente estamos infringiendo contra las reglas del mismo Epic. Entonces, como yo sé que aprecian mucho su cuenta y yo aprecio que ustedes sean una comunidad tan unida como lo son siempre, en este video veremos ciertas faltas o ciertas acciones las cuales pueden incurrir con alguna norma del mismo juego. Como primer puesto y por olvidar están los hacks. Mucha comunidad cree que solamente se hace por gracia, se hace porque quieres pasar un buen rato, pero créeme, es bastante molesto cuando estás jugando la mejor partida de tu vida y de repente te llega un vato con aimbot o con wallhacks. Los wallhacks, para los que no lo sepan, son ver a través de las paredes y el aimbot es disparar justamente a un lugar, aunque ni siquiera tengas la mirilla en el punto donde está la persona. Esto causó mucha polémica hace unos días con Face y Arvis, ustedes tendrán su opinión, pero de cualquier manera a Epic no le pareció que aún cuando fue un video para enseñarle a la comunidad cómo era esto de los hacks, pues lo hicieron porque incitaba a algunas personas a utilizarlos. Y aunque suene un poco burdo, un poco tonto, realmente incitó a algunas personas a utilizar hacks. Caso de esto fue el clip que sacó Meath, me parece T.S.M.Eath, que en una partida le preguntaron sobre qué pensaba sobre Jarvis y justamente un sujeto con una lancha empezó a dispararle como loco desde quién sabe dónde y empezar a bombardarlo con las balas que arroja la misma lancha, pues obviamente eso era un hack. Otra cuestión que está tomando mucha fuerza últimamente es el utilizar ciertas páginas que te dan pavos, b-box y o sujetos que de repente te ponen en una página de Instagram, de Twitter o inclusive en YouTube hay ciertos youtubers fraudulentos los cuales se roban ciertas imágenes de otros sujetos los cuales están regalando o están sorteando códigos reales para ganar más seguidores. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con este tipo de páginas si es que realmente es verídico lo que dicen si es que tienen los códigos a la mano como tal o bien si son charlatanes, tengan mucho cuidado con ello. Hay páginas los cuales te cobran 200 pesos mexicanos que serían alrededor de, no sé, 15 dólares que dicen supuestamente darte cuentas con una renegade y con muchos pavos. Y muchas personas, muchos jugadores que regularmente son niños, caen, le piden dinero a sus padres y a sus sujetos si les va bien solamente se quedan con el dinero y si no, pues se quedan con sus cuentas porque les piden las cuentas y después las roban. He notado que muchos suscriptores, muchas personas que de repente me escriben por Instagram diciendo Oye Drip, ¿no quieres cambiar tu cuenta por la mía? Me dicen las skins que tienen y demás. Y pues les pregunto ¿por qué? o ¿a qué viene eso? Y me dicen, es que ya me aburrió la mía, quiero ver otra cuenta, quiero tener otras skins. Dando como posible resultado el que te banen. Bien, tengan mucho cuidado con sus cuentas, cuídenlas, quiéranlas, aprecien lo que tienen por decirlo de alguna manera muy romántica pero una cuenta no está para intercambiar como si fueran tazos, pokémons que inclusive los pokémons también hay que quererlos y cuidarlos. Otra acción que muchos ven muy normal y que inclusive no creerán que es trampa son los exploits. Un exploit es cuando fuerzas al juego a realizar cierta acción que no está escrita en los códigos, digámoslo así. Por ejemplo, cuando pones una rampa y empiezas a romper una pared para utilizar el impulso que te da la rampa al momento de saltar y entrar a un cubo, eso es un exploit. Cuando buscas disparar, disparar, disparar y de alguna forma colocar o spamear una trampa en la parte de adentro del cubo de un jugador también es un exploit. Estas técnicas son baneables y por eso en la World Cup muchas personas se desanimaron cuando no vieron a muchos jugadores intentarlos hacer porque obviamente esto está muy prohibido para el juego, para los creadores y es algo que en sí no debería de funcionar. Y justamente y de la mano están esos pequeños bugs que tiene el juego que la gente suele explotar de sobremanera. Por ejemplo, el disparar a través de las puertas el utilizar ciertas piezas para poder penetrar en la defensa del enemigo el utilizar cierta zona que te puede permitir no ser visto por ejemplo, en la temporada 4 había una zona cerca de las minas cerca de túneles turtuosos en la cual te podías meter y podías disparar hacia el exterior y las otras personas no te podían disparar porque ni siquiera te veían. Entonces este tipo de acciones también son muy mal vistas. Otra de las acciones que pues causó bastante polémica fue hace 3 temporadas y no estoy mal y es el streaming sniping o bien el cazar a un jugador a través de su transmisión en vivo. Esto tiene diferentes resultados chicos o bien lo hacen de mala manera que es buscar a través de la transmisión de un jugador para matarlo, para pues hacerse famosillo según esa persona o bien darle cosas para que pueda ganar. De cualquier manera, estas dos son baniables y justamente ya que mencioné eso está el complotearse con otro jugador. El utilizar o el hacer amigos durante la partida puede ser algo gracioso inclusive algo que todos llegamos a hacer en su momento que digamos no es tan grave entre grandes comillas. Pero aún así, en un torneo esto está muy mal visto. Caso de ejemplo de todo esto es Faceway al encontrarse con un amigo en una cash cup. Justamente el amigo se estaba peleando con otro sujeto que también casualmente estaba transmitiendo la partida y notó que un tercero que en el caso de este era Faceway no peleó contra ellos dos vio la pelea, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque era amigo de Faceway y no quería meterse ni con el puntaje de su amigo ni quitarle el punto de la muerte del otro jugador. Entonces, por este caso pusieron en Time Out a Faceway de ya no poder participar en ningún torneo. Es algo que mucha gente no sabe pero pues es algo que se dio bastante, bastante fuerte en la comunidad durante las primeras temporadas el querer hacer amigos mediante bailes. Como último puesto y esto es algo que la verdad no había notado que la comunidad realmente hace en muchas partidas inclusive diría que en todas las partidas de arena es hacer swing a otros jugadores. ¿Qué es hacer swing? Para empezar no sé si recuerden o si alguna vez jugaron Minecraft o llegaron a jugar otro pues shooter en el cual podías hincarte o podías en el caso de Minecraft golpear con la espada para hacerte amigo del sujeto con el que te ibas a enfrentar hacer team. En este caso no estoy diciendo que vayan a hacer team como en el puesto anterior sino que aquí ignoras totalmente al enemigo. Ejemplo de ello es que van corriendo hacia la zona segura y ves a un enemigo te swinguea el pico y tú también le swingueas tu pico solamente para acordar el no matarse durante ese periodo que dura el avance de la tormenta está súper mal. Es baneable obviamente es hacer equipo de alguna u otra manera pero aún así es mal visto el hecho de que estén haciendo esa pequeña trampilla de te ayudo y tú me ayudas porque son torneos en los cuales se ve por la habilidad. Muchos jugadores no ven esto como grave pero tomen en cuenta que en partidas públicas que hasta ahí es muy grave podrías hacerlo sin ningún problema también entre comillas chicos porque pónganse en contexto estás jugando por dinero por preparación porque el otro jugador estuvo horas grindeando intentando llegar a cierto nivel y que dos sujetos dos fulanos por estar haciendo team o por estar apoyándose al no matarse consigan matarte o alguno consiga el top los puntos de un top o inclusive llegar a un puesto que tú no llegaste o que no llegó la persona que se entrenó está muy muy mal es pésimo compañeros la verdad es no tener espíritu competitivo y no tener una buena competencia en este top no quise meter puestos muy obvios a excepción del primero que pues tenía que hacer un hincapié obviamente porque en partidas he encontrado ciertos jugadores un poquillo pues curiosos que no voy a decir que utilizan hacks pero raramente me disparan con una pistola a 150 metros y me ven perfectamente a pesar de que esté detrás de varias casas o detrás de un arbusto no escondido sino detrás de un arbusto y ellos están del otro lado de la colina así que solamente es para mencionarles este punto y que no se les vaya a ir la olla e intenten utilizar algún hack solo como mención no coloqué el utilizar un lenguaje inapropiado porque está de más obviamente todos tenemos que tener la sensata comunicación y una buena convivencia con los jugadores aun cuando nos ganen aun cuando nosotros llevemos 20 kills y el sujeto que nos mató lleve una tenemos que ser apropiados y mantenernos en nuestros cabales saber que perdimos por x o y razón pero mantener la compostura chicos también el hecho de que ya no se utilizan los columpios por ejemplo mucha gente no entendía por qué el utilizar columpios estaba mal en el juego anteriormente se veían un poquillo más frecuentemente estos columpios pero si te subías te movía de una manera rápida como pues sirve un columpio en la vida real y eso creaba un error en el sistema en el código del juego en el cual detectaba que tu jugador estabas moviéndote más rápido de lo normal y te detectaba como un hack al igual el utilizar o el subirte a las copas de los árboles que creo que eso es algo muy quemadísimo en el cual la comunidad a veces quedaba plantado a esperar a matar a un jugador a esconderse pero son casos que la comunidad poco a poco va dejando todavía se hace obviamente más en el modo refriega por equipos pero como sea es mucho más sencillo de neutralizar últimamente además de que no es tan pesado el acabar con un enemigo de esa manera de esa forma solamente está demostrando que es un cobarde y que realmente no tiene habilidad de cualquier manera chicos este video es un tanto informativo espero que les haya servido y si ustedes hacen alguna de estas cosas tengan mucho cuidado que pueden ser baneados lo digo no para asustarlos sino para informarles y ser parte de una comunidad un poco más sana tanto de Fortnite como de YouTube yo soy Drip y nos vemos hasta la próxima bye bye chau chau